No, Dalmiro no, pegarnos Despacito Dalmiro, despacito No estoy sacando una foto, estoy filmando No, despacito Despacito No Deja eso ahí que se rompe Deja eso ahí que se rompe Anda cuál consiste, que se va a ir, si no No, arriba no Arriba no, Dalmiro, que le vas a hacer mal No 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 Gracias.